¡Evely! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía, tía! ¡Qué bonito! ¡Me metieron, tana, tía! ¿Cómo está? Si es que no veas, ¿qué? Vamos, vamos. Bueno, Paquito, escuchame. Ven para acá, que te tengo una sorpresa. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, no me digas! ¿Qué? ¿Pero cuando sale? ¡Ay, no me digas! El día menos pensado Voy a dejar de pensarte Pero hasta que eso no pase Déjame verte y matarme Si nuestras miradas matan Primero que no se ve ¿Cómo te ha crecido el pelo? ¿Qué te ha pasado? ¡Mari! ¡Mari! ¡Lo ha sacado una bolsa, Mari! ¡Esa cargata me la ha puesto! ¡Niña, no lo digas! Pero tía, no veas cómo tiene la pie que está hecha Sí, con el arcuti porque damos el cuerpo y cogió el cuerpo ¡Tranquilo! ¡El cuerpo! ¡Cuánto! ¡Cuánto! No sé cuánto pierde Escuchame, que te va a empezar a hacer tu deporte Cosa fosforita, que se me van a venir de lejos No, además con las curvas que tienes, tienes que ponerte arcuti ¡Me estás siendo gorda! ¡Me acabamos de encontrar! ¡Muchame la tía! ¡Me vengo de venir! ¡Rojo! ¡Nos quiero que nos quiera parezca una morcilla! ¡Venga! ¡Yo te veo que hay de todos! ¡Yo me he llevado esto! Espérate, te digo lo que yo me he llevado ¡Este! 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 Ya aquí no pezca ¡Aquí me cae un brazo! ¡Pero, Nea! ¡Yo creo que hay una de las que tengo tallas grandes! ¡Ah vale! Pues entonces divino ¡Pero tú empezaste en el gimnasio! ¡No! ¡Pero tú me estás viendo! ¡Tú me estás viendo! ¡Frojado! ¡Me traigo! ¡Mira las botas que me he traído! ¡Mira las botas! ¡La vestida de Nochevieja! ¡De Nochevieja! Ella se ha puesto las botas, como le crecieron las uñas, le pareció un bávila, iba ella y las uñas. Es que está entre Freddy. Estamos en Black Freddy. ¡Black Freddy! En el Free Day. Ah, vale. En el Black Freddy. Black Freddy. Y el del negro. Espera, Desi, Desi. Pero, esto me lo pongo yo por la noche, paso deportes. ¡La, la, 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 la! A mi no me sale a pesar, Desi, ¿cómo se hace? Yo también te enseño a hacerlo a la nave. Pero todavía no me lo enseño a mi. Pero Desi, esto es muy pa ti tía. De leopardo, lo que pasa es que me tapa el peso de esto, nada más. Pero, que en la zona no sé. Pero esto es del corazón bendito de Jesús. Para todos los santas que no somos nosotras Y las fajitas por lo menos Esto disimula las mollitas Para levantar El culete ¿Pero lo hace o no lo hace? Que si, verá Pruébatelo Yo no tengo culo ¿No te lo pones? Pero pruébatelo que yo te lo vea Desi No, yo aquí no queso tú ¿Tú que quieres hundirme la noche? ¿Y ahora? ¿A la gimnasio? Yo también he ido a la gimnasio Y también yo a tu ticto Desi, di cosas de tu ticto que me dejas muerta ¿Cuál? Yo le he logrado que estaba ahí, Desi No es que ahora estés gorda, ni mucho menos No Que yo voy a cenar igualmente No, no, tú estás divina Ahora te veo mejor que nunca, Desi Yo ahora lo que estoy es muy feliz, muy satisfecha Ah, casi te notas Eso que es, gracias a quien a tu Luciano No, claro que tienes buenas manos ¿Y eso qué es? Esto es para poner esto, Maris No, eso cuando te operas el pecho Ah, vale Claro que tú lo has recogido Eso te pega pa' tu modelito de hoy Pero tú también, tía Tú estarías muy guapa con esto, Desi Pero tú, pero yo No, pero tú eres mi enemiga o qué Con la alegría que a mí me ha dado de verte Y con la guitarra que me venga con ella Escúchame cuando va a venir a mi casa a cocinar No uso mucho más la freidora de aire Ay, se me la ha comprado, pero... Pero eso es el compo, eso sí viene Ah, mira pa' el Luciano Ay, pa' el mamá No, con torno de chucha al lado Con torno de cantimpano Me va a parecer lo que viene antes de la playa del 2020 Por Dios Esto sirve pa' una noche loca Tía, que a mi guama Con el paisado de un afarto ya esquía Y la nave llorando por el Yule ¡Soska! Pero es que ella Ella, cuando yo me fui Mi marido me tiró 20.000 veces al agua Más las que ella me tiró Yo ese día no me sé qué me pasó Mira, por Dios Que hay estampada y todo Pero este, este dorado ¿Esto es levata, bumbú? ¿Levata qué es? ¿Levata, bumbú? ¿Levata? ¡Levanta, bumbú! Porque yo me creía que era... ¿Y a qué nos va a poner el culo? ¿Y a qué nos va a poner cogote? Totalmente Es que me llevé la braga más franca Pero era muy bonito Pero era muy bonito Para no depilante Totalmente para eso Porque me encanta un pelo Yo un pecho Pelo Mira, escuchame Ya nos vemos en Teraca A Juanma le gusta el bosque Totalmente Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!